¡Ala, ala! ¿Vale que tienen allá? ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, 1, 2, 3! ¡Bienvenido, abu-tos! ¡Qué paga mundaza! Eso es porque se venga en la casa que lo contó que me chingue. Ya lo saben que Jorge Alair, el duro, duro, el fuerte, el fuerte, el que se acostó con tu tía. A.K.A. Bronco. ¿Qué me tienes en el día de hoy? En el día de hoy, en el día de hoy, te tengo... Visor. Visor. Visor, con la The Cypher Effect My Check, sección 160. Pero antes de todo, quiero mandar saluditos a los miembros de este canal. Carlos Maceda, Geraldo López, Roma, Dalkey Sebastián, Am Tijuana, Luis Prudencio, Marcos Barrio, José Ávila, Travieso, Omar Ochoa, Juan Martínez y Cababango Vertebis, que estás en el rato. ¡Happy birthday, Cababango Vertebis! Estás viejo. Te lo he dicho como en cuatro videos. Está viejo el tipo. Happy birthday. No sirve de seguridad, no sirve de convertir, no sirve de comentar. Tampoco se se olvida que si quieres ser parte de la membresía como tigre, le pueden dar a yo o agregarse. Y ya, estamos ahí. Miren a eso. Oh, una deuterita. En un cuarto. Eso parece como un hotel. Sí. 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 La televisión abierta, la vida no es sin cambios, dame amor o dame odio, sé cómo retachar a ambos, quieren verme un día y se la han ido pelando, y como su ruta la terminan mamando, yo soy fanboy, ejemplo de nadie, solo estoy sanando, las heridas de ayer, salir de la mierda, eso sí es ser calle, ya había ganado batallas antes de estar en un flyer, y ya había ganado batallas antes de estar en un flyer. Antes de verdad de la promoción a la vainita, ya había ganado. Yo tengo rato haciendo esta vaina, el dijo. Y ya está oucho, ¿no? Muy duro. Está dur, está dur, está dur, está dur, I like it, I like it, I like it, I like it. Tienes par de punch, bacano. Ya, par de línea ahí, qué putado. Esto es Creeping Films. Esto es Joder Al aire. Esto es Tal Oscuro. T.B. Peace.